La Catedral de Nuestra Señora de la Soledad en el Zócalo de Acapulco es una de las iglesias que más peregrinaciones recibe año con año por festejo a la Virgen María en el mes de diciembre. Pero este 2020 podría ser la excepción, ya que estas muestras de fe podrían quedar suspendidas debido a la pandemia por COVID-19. En el grupo de coordinación territorial para la construcción de la paz y con autoridades eclesiásticas, se acordó que lo más conveniente y oportuno en pro de la salud y la vida de las personas es suspender temporalmente o totalmente las fiestas, las peregrinaciones. Todo aquello que sea aglomeración de personas tiene que ser suspendido en estos momentos. El titular de la dependencia confirmó que ya se hicieron acuerdos con las autoridades eclesiásticas para evitar cualquier riesgo de contagio de coronavirus. Somos muy respetuosos de la cultura, de las costumbres de nuestro pueblo acapulqueño, pero créeme que estamos en una pandemia a nivel mundial. Esperemos que la ciudadanía se concientice y se sensibilice de estas acciones preventivas. Todo, créeme, es en pro de salvaguardar la integridad física de nuestros habitantes. Además dijo que por parte del municipio nos entregarán permisos para realizar las peregrinaciones y llamó a los acapulqueños a evitar cualquier tipo de concentración. Informo para Sur TV Noticias, Gloria Escalera. Gracias. 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 Gracias.